¿Qué tal amigos míos? Seas bienvenido por supuesto que a esta nueva edición del canal Somos Turistas, yo soy David y el vídeo de hoy estaremos reaccionando a una pareja de dominicanos los cuales en su visita a España proclamaron a las Islas Baleares como Islas Paradisiacas y Afrodisiacas Así que si no sabes nada respecto a este vídeo y te interesa saber por qué estos hispanoamericanos tuvieron esta opinión por supuesto que te invito a que te quedes en este vídeo no te olvides que mis redes sociales están apareciendo aquí en la pantalla y en la cajita de la descripción con los enlaces por si me deseas seguir o comentarme algo respecto a este tema y tú mejor que nadie sabes que esta vídeo reacción yo no la hubiese podido realizar gracias al canal de William Ramos TV que me imagino que es este joven que aparece por aquí que debe ser integrante de la pareja de dominicanos de las cuales yo le acabo de mencionar hace prácticamente unos segundos y nos podremos ver cada tarde que ya su canal cuenta con más de 382 mil suscriptores y 563 vídeos grabados a la fecha de grabación de este vídeo y cuando revisamos la información del mismo podremos observar que dice que se especializa en brindar recomendaciones para viajar de forma alternativa dice que hace turismo interno en la República Dominicana y de eso nos podemos percatar cuando empezamos a revisar todos sus vídeos de su canal que el 98% están desarrollados en su país pero que eso no quita que de vez en cuando cruce el charco y vaya a otros países como por ejemplo Haití como estamos viendo aquí probando comida haitiana en Santo Domingo hay otro vídeo aquí relacionado con Haití grabado hace tres meses ya cuenta con 58 mil visualizaciones y el tema está relacionado con así es entrar a Haití hoy hay caos o hay algo más y entonces él aquí debe hablar de la situación actual que tiene su país vecino que es Haití porque Haití y la República Dominicana es como si estuviésemos reflejando a Portugal y España que son dos países que comparten en el caso de República Dominicana Dominicana y Haití una isla y en el caso de Portugal y España una península y si revisamos si seguimos revisando todos sus contenidos nos podemos percatar de que hay temas muy diversos fundamentalmente en este país que es República Dominicana así que si te interesa alguno de sus contenidos ya sabes lo que tienes que hacer suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ninguno de sus contenidos entonces ahora sí reaccionemos así es Ibiza el sueño de todo amante de la fiesta el buen comer y el turismo náutico Ibiza forma parte de las Islas Baleares en España y más que fiestas cuenta con un ambiente bohemio místico y rural que pocas veces se muestra sobre este destino acompáñame a conocer un poco más de esta isla de ensueño comprobar qué tan paradisíacas son sus playas en comparación con las del Caribe y a entender un poco más de su cultura, su gastronomía y algunas de sus peculiaridades más allá de las fiestas, de los lujos y de la gente famosa yo digo que el principal problema que tienen estas Islas Baleares como Palma de Mallorca e Ibiza es que hay que ser multimillonario o tener mucho dinero para poder visitarla porque aquí los precios están por el espacio lo normal cuando un precio es caro es que yo diga que están por las nubes no, 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 los precios de todo aquí están en el espacio si vas a alquilar una casa o un departamento o algo para quedarte prepárate para los precios que tienen estos lugares porque he escuchado y me han comentado que la semana o sea, hospedarte una semana en cualquier lugar de estas islas puede costarte una millonada creo que hasta 5 mil euros o eso he escuchado o creo que me han dicho fíjense lo astronómico que están los alquileres aquí aquí prácticamente como aquel que dice no vive ningún español porque nadie está dispuesto a pagar esta cantidad de dinero para poder vivir entonces lo desmantienen así tan caro por la cantidad de extranjeros que vienen aquí a esto mismo a fiestar, a conocer las playas, a pasar unas vacaciones muchos piensan que venir a la isla de Ibiza que le voy a decir yo con mi salario actual, Ibiza nada más la podré ver en fotos o en video reacciones porque imagínense que paso trabajo para poder ir a España imagínense luego para de España trasladarme a estas islas que es para mí, para gastar Ibiza es sinónimo de muchas fiestas y de mucho desenfreno pero se olvida de que también hay una parte rural, bohemia, mística que es lo que nosotros queremos descubrir fíjense que cuando yo le he preguntado cuando estuve en España y he conversado con suscriptores que he tenido la oportunidad, cuando hemos tocado el tema de estas islas los primeros que hacen los españoles estos van a hacer así Ibiza hay que tener dinero eso es una locura ahí no se duerme eso es lo primero la primera referencia que yo tengo de estos lugares fíjense la fama que tienen de fiestas en estos videos acompáñenos en esta belleza bienvenidos a Ibiza si te preguntas cuál fue la vía que usamos para llegar a la isla de Ibiza lo hicimos a través de una ciudad que se llama Denia donde tomamos un ferry directo a la isla el precio para cuatro personas y una furgoneta oigan, este ferry está grande costó alrededor de 475 euros solamente una ida por Dios ya nada más vayan escuchando cuánto está costando ir a esta isla bueno, lo primero que hay que recordar es que el idioma oficial en las Islas Baleares que es donde estamos es el catalán ahora mismo específicamente en Ibiza es el idioma mallorquín por eso ups, perdón me equivoqué ustedes verán los letreros que no se les parecen nada al castellano y es un idioma que tiene una mezcla entre el valenciano y el catalán ah bueno no me equivoqué entonces del todo aquí el turismo la gente lo que le gusta es ir brincando de cala en cala significa que van brincando de playitas en playitas pero se le conoce como cala porque normalmente son playas de acantilados como bajan los barquitos ahí las yolas las embarcaciones pequeñas con sus rampas naturales era muy interesante ahora mismo estamos en Charraca aquí la cara norte es totalmente diferente al azul por ejemplo totalmente en forma de acantilados hay menos arena ok a ver las primeras impresiones de las playas de Ibiza lo que es curioso no es arena sino que es como piedrecitas piedrecitas y piedrecitas de color negro fíjense que estoy viendo este color de arena y lo que me está viniendo a la mente es el color de las arenas de mi playa mis playas bueno las mías no porque aquí nada es privado las playas de mi ciudad tienen este color las arenas y son así también de piedrecitas como bien pequeñas mira el agua no está tan fría como yo me esperaba no, no es verdad está tibia yo pensaba que iba a ser más fría fíjense mis primeras impresiones de las playas de aquí de Ibiza a pesar de la época del año que estamos siento que no está tan fría como yo pensaba por supuesto no está tan caliente como las playas del Caribe que a pesar de la temporada nosotros pensamos que quizás no iba a haber mucha gente pues sí que lo hay o sea que mientras tanto muy bonito todo que yo me imagino que estas son de las playas que en verano pueden ser las más cálidas que tenga España una porque se encuentra en el mar Mediterráneo y en verano he escuchado y creo que me han comentado también y leído y he podido observar que aquí las temperaturas de las playas o sea el agua llega a tener temperaturas de 27 28 grados que eso es una temperatura ya buena y agradable para poder bañarse tenemos el primer valiente que se animó a bañarse el tío no tiene que ver con nada de eso de que el agua te fría te caliente no era mentira el asunto de las medusas porque fíjense ahí donde están a ver si se logra apreciar en cámara fíjense una cómo anda por ahí mírala ahí viene ahí viene o sea que oigan con estos animales hay que tener extrema precaución porque si eso te pica ayayayayayayayayayay ojo con eso que no era mentira de mi amigo el místico de supuesto lo que siempre había visto fíjense que yo me baño si yo me pudiera bañar en la playa así como está vestida esta muchacha ejemplo con un momo y un suéter yo me bañaba Yo le tengo terror literalmente a bañarme en las playas de mi ciudad por esas mismas causas, porque he tenido las amargas experiencias de que en casi todas las vacaciones me tiene que picar un agua mala de eso. Y entonces eso es, te pica, tú sales del agua desesperado y vas para la arena, a echarte la arena ahí para intentar refrescarte el ardor que eso te deja. Y lo peor del caso es que luego te tardas hasta 4 y 5 días en que se te quiten unas ronchas y un látigo, como digo yo aquí, que parece que me han dado con un cinto de las marcas que te dejan estos animales. Es que cuando uno viene a estas playas, lo ideal es uno empezar a caminar sin rumbo, porque donde quiera que tú miras, en cualquier rincón, entonces tú te encuentras algún paraíso. En la parte de aquí arriba, eso que se ve ahí es un hotel. Entonces imagínense ustedes hospedándose en ese lugar, con ese hotelito, con esos balcones ahí en las habitaciones. Y entonces apuntando hacia ese lado donde está esa playa. Continuando el recorrido por el norte de Ibiza, llegamos a una playa súper popular conocida como Playa Benirraz. Muchos la reconocen por un mercado hippie que se hace durante el verano y por tratarse de una de las playas más cristalinas de color esmeralda. Oigan, esta playa casi no tiene oleaje. Está que casi ni se mueve en las olas. Fíjense qué curioso que esta entonces. Está un poquito más fría el agua. Fíjate que aquí también hay un poquito más de arena. Por supuesto también tiene como un poquito de piedra, pero esta arenita también está muy bonita y muy suave. Qué belleza de playa. Lo interesante es cuando tú miras hacia el fondo, que tú ves por ejemplo esas rocas. Aunque uno venga de República Dominicana y no haya que comparar, pues la verdad es que esta playa tiene una belleza muy exótica y muy peculiara. Sin medusa tampoco. Muy, muy bonito. La verdad que uno se traslada, como tú dijiste, a una película. Son imágenes que te cuesta creer que las vas a percibir así en realidad. Un paisaje muy auténtico. Inclusive ya estamos poniéndonos más en la frecuencia de Ibiza con la musiquita de fondo que estamos oyendo ahí, esa música electrónica en sus puntos. Ya vamos entrando en calor, que es lo importante. La verdad es que la vibra que se respira en este lugar es muy especial y muy única. Y yo creo que eso es lo que tenemos que seguir empapándonos durante este recorrido. Fíjense ahora esta otra playa, que es la que le llaman el puerto de San Miquel. Justo detrás de nosotros, frente aquí al puerto de San Miquel, hay un restaurante que me dicen que se comen unas comidas muy típicas. Y eso es lo que nosotros queremos. Aquí hay un aforo de personas, digamos, considerable. Fíjense inclusive qué locura la cantidad de hoteles que hay ahí. O sea, no sé si se percibe, pero fíjense cuántas habitaciones de ese lado, del lado derecho y más a la derecha también. Y por supuesto también de este lado aquí arriba. O sea que está reafirmando lo que yo digo. Esto es un lugar para fiestar, para pasar vacaciones o para venir a la playa. Porque fíjense cuántos minutos ha avanzado esta video reacción y quizás el video original también. Y no se ha presentado a la ciudad. Y en realidad todo es fiesta, fiesta, playa, 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 hoteles, calas, calas. Increíble. Y así deben estar los precios de los productos que te venden en las cafeterías, en los bares. Me dicen que la isla de allá, en teoría, es uno de los lugares más exclusivos de aquí de esta zona. Porque aparentemente tú las rentas completas para ti o para tu grupo, el nivel que estamos hablando. Oigan para allá, tú rentas unos tramos de la playa para ti solo, para que sea VIP exclusivo para ti o para tu grupo. Y nadie puede entrar. No me lo puedo creer. Vamos a ver el menú o las cartas. Darles una idea de los precios de los restaurantes por aquí. Pescado, se pone aquí 39 euros. El guiso de pescado, 38 euros. Pero ven acá, ¿qué es pescado? ¿Viene con viruticas de oro? Langosta frita con ajo y huevo frito, 135 euros el kilo. Ay, 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 ay. Libra de langosta, 135 kilos. Me parece sumamente elevado. Pero bueno, está bien, estamos en un restaurante fino y en Ibiza. Las primeras entraditas, los chipirones por ahí y esta croqueta entonces rellena. Me pongo a pescar lo que me voy a comer. Rellena de jamón. La croquetica, por ejemplo, rellena de jamón. La textura que tiene, la verdad, muy buena, ¿eh? Probando los famosos chipirones. Miren aquí los chipirones. Voy a echar un poquito de ajo. Estos son los camaroncitos ya. Que se come hasta la cabeza. Camarón de aquí de Ibiza. Gambucí. Gambucí de llamas. Miren inclusive el tamaño. Fíjate qué curioso. Lo que le llaman aquí los gambucí. Miren ahí se ve completo, completito. Pero así mismo usted se lo come. O sea, usted no tiene que quitarle nada. Es muy bueno, muy diferente, ¿eh? Fíjense qué diferente se comen los camarones en España y aquí en Cuba. Aquí en Cuba, cuando yo he tenido la oportunidad de comprar un kilo de camarones. Digo, he tenido la oportunidad porque prácticamente tengo que ir a vender partes de mi cuerpo. Un órgano que yo crea que está repetido y no me haga falta. Lo vendo, un ejemplo, porque una caja de camarones aquí es algo exclusivo. Aquí estás. Con una caja de camarones lo puedes cambiar por lingotes de oro. Fíjense el valor que le estoy diciendo que puede tener una caja de camarones. Bueno, en fin. Aquí los camarones se comen muy diferente. Aquí se comen completo. Aquí no. Aquí se les quita la cabeza y se les quita como la escamita o la piel. No es la piel realmente. Es como ese esqueleto. No sé cómo decirle. Para solamente dejarlo en la masa del cuerpo. ¿Saben? Lo que va del cuello para abajo. ¿Van entendiendo? Y eso es lo que se cocina. Lo demás se bota o se deja para hacer caldo. Pero no es que se come como aquí en este video que se coge del plato y completo. Aquí no se consume así. Este aquí es el famoso plato principal de aquí de Ibiza. O uno de ellos. Que es el famoso buli de pez. Pero fíjense que tiene como una salsa de alioli. Inclusive tiene hasta zafrán. Que es un ingrediente que todos sabemos que es un ingrediente costoso. De la variedad de especies que tiene. Tiene meros. Tiene la gallineta. Y tiene el cabracho. Fíjense que locura que viene inclusive con un poco de papa. O sea la papa como si fuera asada. Entonces con la salsita por arriba de alioli. Y todo es una mezcla. Vamos a dar una probadita aquí delante de ustedes a ver qué tal. Esto es parte del pescado. Y esa es como la papita y la verdura. Fíjate el caldo. Que no puede fallar. Esta verdura que está aquí es la famosa judía verde por supuesto. Que es muy típico aquí en España. Ah ese es el mero. Ok si ese es el mero. Que estamos un poquito más familiarizados con él. Desde el Caribe. El gallo. Ese es el pez gallo. Que ese no lo conocíamos nosotros ya. Aquí la primera probadita que le vamos a dar delante de ustedes. Vamos a ver qué sabe. Totalmente diferente. Este es el mero. Vamos a probar a ver qué sabe este. Dios mío. Pescados que yo en mi vida he visto. Ni siquiera sé cómo son estos peces cuando están en el mar. Y pescado cuando los pescas por supuesto. Yo no me atrevería a probarlo. Porque no sé realmente si son pescados de masa como tal o tienen espinas. Y yo les voy a hablar claro. Yo soy alérgico literalmente a tener que comerme un pescado con espinas. Porque en lo personal siento que no lo disfruto. Porque tengo que estar pendiente. Que si la espina. Que si esto. Que sácalas. Que límpialos. Por eso prefiero comer pescados que sean masa pura. Como el rape. Que lo he visto aquí. Que es un pescado feísimo. Pero es masa pura. Van cogiendo. Salsa alioli con el azafrán. Le da un toque impresionante. Inclusive tú podrías acompañar el pan. Te darlo ahí ya en la salsa de alioli. Y ahí también te quedaría delicioso. Muy bueno. Muy bueno todo. Por supuesto no podíamos dejar de mostrar este emblema que tengo justo detrás de mí. Que es el famoso árbol. Piver de canvesuro. Espero haberlo pronunciado bien. Pero fíjense. Un árbol centenario. Pero dicen que la peculiaridad de esto es cuando tú vienes. Y tú entonces lo abrazas. Es cuando tú realmente sientes la energía. Y sientes lo que transmite. Un auténtico privilegio. Mírenlo ahí. Pivera de canvesuro. Ahí ya se llevaron otro dato de su amigo William Ramos. Claro que sí. Mírenlo ahí. Alejandra dándole un abrazo al árbol. Pivera. Realmente es un árbol. No es gigante. Pero es un árbol grande. Porque miren las dimensiones que se lleva este árbol a la redonda. Y miren el tronco comparado con el abrazo de la mujer. Y de su abrazo también del hombre que acaban de poner. Que ese realmente no llega ni a la mitad de su diámetro. Era de canvesuro. Miren qué monstruosidad. O sea, él tiene que tener por lo menos 500 años. Ahí están los olivos. Y fíjense que ahí es donde se recogen las olivas. Las frutas de la oliva. Que es donde ustedes conocerán, por supuesto. Que se hace el aceite. El aceite de oliva. Cosas que yo voy viendo aquí, por ejemplo, en Ibiza. Tú tienes al lado un bosque lleno de pino. Entonces tú te metes en un sendero. De repente llegas entonces a una playa paradisíaca. Por supuesto las caminatas muy agradables también. Siempre con unas vistas alrededor espectaculares. Qué curioso ahora mismo que estamos haciendo este sendero. Y no hemos encontrado con algunas personas que nos dicen. Mira, estamos perdidos. No hemos podido encontrar la famosa cala. Pero la realidad es que ya el paseo de por sí. Te hace que te pierdas. Es el verdadero puntazo. Porque los paisajes que uno va viendo. Los acantilados. Los bosques justo al frente de uno. O sea que Ibiza. Mi respeto para ti. Ahí es lo que hay que tener cuidado. Con las personas que estén matando una jugada. Como decimos aquí. O para que ustedes entiendan. Haciendo cosas que no deben. Que me imagino que todos estos senderos se deben prestar para eso. ¿Eh? Miren aquí ya como empiezan a verse los primeros destellos de la cala. Pero como les digo ya el viaje de por sí es la verdadera recompensa. Había una pequeña parejita ahí tomando el sol. Como Dios lo trajo al mundo. Y parece que interrumpimos un poquito de su intimidad. Le pedimos disculpas ahí a la parejita. Y así fue. Como después de mucho tiempo. Y de perdernos en varias ocasiones. Logramos encontrar la famosa cala. Que es tan popular entre las personas que vienen a Ibiza. Buscando desconectarse de la sociedad. Y pues de esa forma. Vivir prácticamente en un mundo paralelo. Alejado de la tecnología. Y del tumulto de personas. Es una playa totalmente virgen. Totalmente ruda y salvaje. Definitivamente un paraíso. Que luego de uno estar un buen rato en tranquilidad. En contemplación. Esta playa se llama la Cala de Portinac. Simplemente lo estoy pronunciando mal. La verdad que estamos muy contentos y muy emocionados. De por fin conocer un lugar como este. El famoso Ibiza. Una parte importante de este recorrido. Era elegir el lugar donde íbamos a dormir aquí en Ibiza. Y vaya lugar que elegimos. Si usted se estaba preguntando. ¿Dónde vamos nosotros a dormir? No me diga que tú vas a acampar. Aquí en Ibiza. Que el lugar donde vamos a dormir. Es una especie de camping. Oigan como es la tendencia. Que es que tú vienes con tu vehículo. Y pones tu tienda de campaña. Pero por supuesto. No, no, no. Yo no puedo creer que tú vayas a acampar. Tú también puedes dormir dentro del mismo vehículo. Lo que yo creo que es lo más aceptado. Por el frío que está haciendo ya entrada la noche. Y bajo el cielo estrellado en la isla de Ibiza. Así fue como pasamos la noche en un hotel de un millón de estrellas. Ya pensé que iba a decir de momento un millón de euros. Te invito a que me dejes en los comentarios si te atreverías a dormir en un lugar así. Muy buenos días amigos míos. Fíjense que locura y que interesante despertar en este lugar. Si ustedes se fijan. Esto es como una especie de comunidad. Otro dato que veo también interesante. Es que veo gente que tiene niños. Y hacen algo que se llama homeschooling. Entonces tú ves los niños que están trabajando desde el prano en la mañana. Y me parece interesante ese estilo de vida. Normalmente son gente que va moviéndose de lugar en lugar. Y como tienen niños. Pues la manera de educarlos. Es a través de ese sistema que aquí en Europa yo veo que se empieza a popularizar. En Latinoamérica todavía no. Pero aquí sí. Entonces fíjense cómo son. Como las habitaciones. Hay algunas cabañitas que son como bienes rurales. Que te ofrecen por esta parte. Pero normalmente la tendencia es que la gente viene con su vehículo. Como hemos hecho nosotros. Algunos duermen dentro del vehículo. Pero otros simplemente colocan sus tiendas de campaña. Aparentemente hay gente que ya vive aquí dentro. Ustedes sabrán aquí en Ibiza es sumamente costoso. Los hospedajes. El hecho de tú a lo mejor alquilar una propiedad. Pero si tú tienes un estilo de vida un poquito más relajado. Tipo hippie. O no sé. Pues una opción interesante puede ser esa. Como la vemos ahí detrás. A ver, a ver. Les cuento brevemente dónde estamos ahora mismo. Aquello allá al frente. Es lo que se conoce como la Isla Conejera. Se dicen así porque supuestamente está llena de conejos salvajes. Aquí estamos viendo muchísimas personas que se están bañando. Pero si ustedes se ven. Ustedes fijan dónde estoy yo ahora mismo en mis pies. Pues esto está lleno de roca. Entonces tú dirás. Wow, pero una. Una playa de roca. Hay que tener mucho cuidado con esto. Porque generalmente esto nosotros aquí le llamamos a esta estructura. Así en la donde él está. Ahora mismo. Arrecife. O piedras de coral. Y si tú te caes o se resbala. Porque generalmente estas zonas tienen mucho limo. Porque le salpica mucho el agua. Más el sol. Tú sumas esas dos cosas. Y es igual a limo y plantas de mar. Y eso es compatible. El 100% con que vas a rebalar. Y hay que tener cuidado uno que no se caiga. Y lo otro es que tampoco en lo personal. A mí me gusta este tipo de playa. Que está ahí ahí. De face to face. Como digo yo. Cara a cara con este tipo de roca. Porque las olas tienden a tirarte para esas zonas. Y hay que tener mucha precaución de no lastimarse. Una playa que lo que está llena de roca. El encanto de esta playa es porque como todo es roca. Por supuesto hay muchísimos corales. Y la gente se baña rodeado de muchos peces. Fíjense cómo están bañándose esas chicas ahí. Se ven súper cristalinos. Y entonces rodeados de muchos peces. Por la gran cantidad de corales que hay por ahí. Y la otra cosa es que si se están bañando así. Y es una playa así de piedra y corales. Cuidado con los erizos de mar. Que si uno te pincha. Vas a haber deseado no haber tenido pierna. Un dato importante también es resaltar. Eso que se ve allá al fondo. Por ahí era donde estaba el famoso café del mar. Con la gente que le gustaba realmente la música electrónica. Y la fiesta. Que ojalá que podamos tener la oportunidad de visitarlo. Y que yo pueda mostrárselo ahí a usted. Comenzamos el día nuevamente descubriendo calas. Y algo peculiar que sucedió. Fue una sorpresa que nunca me esperaría encontrar. En un lugar tan lejos de mi país. Encontrarme a un paisano dominicano. Señores miren esto. Aquí me encuentro a Versace. Dominicano de Bonao. ¿Sí o no hermano mío? Claro, había un placer. Tenía la oportunidad de verte y conocerte. Versace de Bonao. Estamos allá. Estamos trabajando aquí. Elaborando un poco en Ibiza. Para tirar para adelante. Y mira. Oye lo curioso. Yo estoy viendo a Versace. Que él me está viendo de lejos. Digo yo. Diablo. Pero tío. Pero como que me parece a Dominicana. Ahí mi vito viene. Y me dice. Willy Ramos. Y yo no puedo. Willy. Esto te me parece a alguien. Yo como que te coloco. Exactamente. Un placer inmenso. Versace aquí. Trabajando un poco en Ibiza. Es un placer con Wayne aquí disfrutando. Un hombre bueno. Oigan. Le voy a ser sincero. Y le voy a decir algo. Los paisanos. Los coterráneos. Los compatriotas. De cualquier país. Se reconocen a legua. Yo me atrevo a apostar. Que hay un español aquí en mi país. En Cuba. Y él va a ser capaz de reconocer a otro español. Por su forma de caminar. Sus gestos. Su manera de hablar. Eso es algo que viene en la sangre. Ahora yo me voy para África. Y en África yo veo a alguien. Y me veo su comportamiento. Sus gestos. Su manera de hablar. Y yo me atrevo a apostar. Que es cubano. Y así. Se me voy para cualquier parte del mundo. Lo bueno siempre los sigo. Tachi. Tú me comentas que tú también tiraste unos temas. También. Hace aproximadamente tres años. Fui a inventar. Ayudar el mambo. Cuando la música del merengue estaba un poquito en decadencia. Había un par de temas. Estaba fluyendo. Versace el Megadivo. El más caro del mambo. Coge. ¿Viste? Versace el Megadivo. El más caro del mambo. Me gustó. Así que sígueme en YouTube. Versace el Megadivo. Con William Ramos. Número uno. Ahí lo tienes. Estamos llegando a este lugar. Que le llaman la calabaza. Pero no calabaza. Como ustedes conocen lo que se come. Sino calabaza. Miren que curiosa está esta parte. No sé si lo pueden notar. Perfectamente. Tú te podrías dar un baño aquí. Pero entonces miren lo que hace esta parte. Que cuando sube la marea. Entonces como que chorrea agua. Hacia aquel lado. Y por eso es que se ve agua acumulada. En esa parte sí está ahí donde hay arena. Un poquito más atrás. Sí es donde está la playa. Ya con la arenita. Donde la gente tiene sus chelones. Donde la gente se tumba. Este sí es un lugar que puede ser ideal. Para uno darse un bañito. Fíjense que ahora el sol se escondió un poquito. Imagino que como estas son aguas tranquilas. Las cuales no se renuevan mucho. Cuando el sol le da. Hace que esta escala sea una de las más cálidas. Para poder tirarse un chapuzón. O sea uno pensará que en esta época. Estaría fría. Pero no. El agua se siente como bien templada. O sea que. Uno podría darse un baño perfectamente. Aunque el sol no esté afuera. Y Alejandra que había venido conmigo. Ahora de Venezuela. Viendo playas también paradisíacas. ¿Qué te opinas de estas playitas aquí? A diferencia de la de nosotros. Obviamente uno siempre ve fotos de Ibiza. Y todo es así como color verde. Esmeralda. Una cosa paradisíaca. Pero con el frío. Quizás uno no se espera que se va a encontrar algo tan bonito. Tienen algo especial. Y también pues se aprecia. Miren que es curioso. Ese puntico que se ve ahí arriba. Hay gente volando parapente. O sea que. Yo me imagino que debe ser muy interesante. Volar parapente. En una isla como esta. Mírenlo ahí donde va. Mírenlo. Mírenlo ahí. Qué locura también. La cantidad de cuevas que uno va viendo por aquí. Inclusive la gente se mete hasta en kayak. Me imagino que habrá gente. Muy aventurera. Que le gustará a lo mejor saltar desde este lugar. Y bueno. Un poquito de adrenalina. Pero también estaría muy chévere. Es inevitable no comparar las playas del Caribe. Con las playas de Ibiza. A pesar de venir de un país con playas paradisíacas. Puedo asegurarles que las de aquí no tienen nada que envidiarle a ninguna playa en el mundo. Otra hermosura definitivamente. El lugar que hemos llegado ahora. Pero qué increíble. Desde que llega el sol. Cómo cambia el reflejo del lago. O sea que esta parte de aquí está muy muy chévere. Puede ver inclusive ya la playa con un poquito más de arena suave. Otra cosa importante también. Las islas que quedan justo al frente. Que también me dicen que hay mucho tema histórico entre esas islas. Aunque ustedes la vean así como bien pequeñita. Que es lo que se ve allá detrás. Hay que recordar que la fecha en la cual estamos haciendo esta visita es en octubre. Y aún así el aforo de personas es... O sea que se está acercando el invierno. Sorprendente. Importante mencionar que el año pasado Ibiza y la isla de Formentera recibieron 3.145.000 turistas. Fíjense por ejemplo que esa parte uno puede como reservar. Entonces tú te sientas ahí con un trayito, una comidita. Y te estás apuntando con esa vista por allá. ¡Wow! Ni más. Que yo me imagino que todas las personas que son europeas pueden ir directamente de su país a estas islas. Ahora, yo como extranjero. Para yo llegarme a estas islas primero tendría que ir a España. Y luego desde España cuando me den la entrada en los aeropuertos. O sea, que me hayan aprobado en la entrada de la visa. Es que me puedo trasladar aquí. Pero no es que desde Cuba voy a ir directamente para estas islas Baleares. Ese bote por ejemplo que está ahí. Está como con un grupo bien grande. Con música. Esto es un destino muy muy popular para la gente que viene y alquila un yate. Con su grupo de amigos y alma su party ahí mismo. Ibiza prácticamente es la isla de la fiesta. Donde vienen más DJs. El universo de la música electrónica también. Importante mencionar. Entonces los Tomorrowland se hacen aquí. Yo me imagino que algunos festivales de eso de Tomorrowland se hacen aquí. Porque si esto es de fiesta nada más. El mejor lugar entonces para realizarlo es aquí. Bueno, una parada obligatoria es venir a comer algo. Y por supuesto hemos venido a un lugar que se llama La Escollera. A mí me comentan que es muy famoso por el tema de la fideuá. Para que entiendan. Una especie de paella pero de fideos. Que es algo muy típico aquí en la zona de España. El nombre de este lugar se llama Playa de Escabaylet. Seguro que no lo estoy pronunciando bien. Vamos a pedir la fideuá y vamos a pedir otros cuantos platos. Y vamos a ver qué tal está esto por aquí. Posiblemente mucha gente recuerde aquí en España la famosa paella. Pero por supuesto está el fideuá que está hecho de fideos. Un plato histórico importante de dónde viene la fideuá. Viene de un lugar que se llama Gandía. Que los pescadores cuando no tenían arroz. Tenían lo que les sobraba de los fideos. La pasta para decirlo así. Entonces ellos empezaron a coger las sobras de los fideos. Y lo mezclaban con el mismo marisco. Y hacían un sustituto de lo que era la paella. Y por eso hoy día se sigue consumiendo ya a un nivel inclusive gourmet. De un restaurante de este nivel. Entonces lleva también marisco, mejillones, langostinos. Una serie de mariscos que es lo que le dan también el toquecito especial. Fideos con sabor a marisco. Fíjense la textura como se ve. Bien grueso inclusive los fideos. Muy bueno. Muy bueno. Míralo ahí como se ve. Delicioso. Mucho sabor. Wow. O sea que dicho eso. Lugar 100% recomendado. Inclusive un dato aquí que voy a tirar fuera de. Aquí estamos viendo personalidades. Bastante famosas del mundo del cine. No vamos a mencionar nombres. Para respetar su privacidad y su intimidad por supuesto. Pero ¿cómo que no vas a mencionar nombres y no lo vas a presentar? Me fallaste ahí. Ahí sí me fallaste. Pero lo tenemos justo detrás de nosotros. Si quieren luego en los comentarios me preguntan quién es. Y yo se los voy a responder. Pero aquí en cámara no se los voy a decir. Así que dicho eso. Buen provecho. No, 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 no. Señores. Nos falló. Porque yo quería saber qué famoso era. Bueno y por supuesto. Así era Leonardo DiCaprio. Rihanna. No sé, Beyoncé. Qué sé yo. El remate perfecto. Fíjense que ahora salió el sol y ya inclusive retiraron todos los paraguas, las sombrillas. Y ya para el remate este postre que es una tarta de queso para mí de mis favoritos. Muy bueno todo. No podemos quejarnos. La verdad que rico, sabroso. Espero que no podemos pedir más nada. Un momento importante en Ibiza es saber escoger el punto más estratégico para contemplar el atardecer. Y es por ello que una de las mejores recomendaciones es venir a un lugar que se llama Calador. Donde a lo lejos se observa una emblemática roca y se aprecia uno de los mejores atardeceres de todo Ibiza. Justo al frente de esta playa que se llama Calador, espero haberlo pronunciado bien, se encuentra una roca inmensa que muchos le atribuyen inclusive poderes místicos. Fíjense por ejemplo, si es Calador, creo que es una palabra en francés que significa oro. Como ejemplo, Ballon d'or, que es balón de oro. Digo, si no me estoy equivocando. Entonces esta escala le dicen eso, realmente con este nombre, Cala Dorada o de oro. Seguro que por los atardeceres que se pueden visualizar aquí. Este lado también, qué bonito. Yo creo que en este lugar sí es verdad que manda un bañito. Un agua bien planchada, tampoco, que ni siquiera se ven olas. Miren cómo se ve desde aquí ya, ese peñón que era que yo le decía, que era como la piedra mística. Concepto allí al fondo también, de lo que venimos viendo desde el principio del video, que es el tema donde guardan las embarcaciones. Eso también me ha parecido curioso porque eso se ve en todos lados. Creo que esas son de las bendiciones que hay que aprovechar en este viaje. Así que dicho eso, vamos para el agua. Además de muchas playas y muchos lugares hermosos que visitar en el día, no podía faltar una recomendación para la cena. Y por eso el día de hoy hemos venido a este restaurante, Uber Ging. El lugar es precioso, tiene una jardinería increíble, un buen ambiente, buena música. Así que vamos a ir ordenando. Y sobre todo, frialdad. Vamos a ir viendo qué tal están los platos. Hay un tesecito, miren cómo te lo traen, qué bonito. Inclusive la tacita, como que está muy chévere. Aquí hemos pedido un conglomerado de platos. Estos son unos raviolis de ricota, espinaca y trufas que tienen muy buena pinta. Vamos a ver qué tal, mirenlo ahí, un poquito la textura que se ve bastante interesante. Tiene unos ingredientes ahí muy profundos. Por otro lado también está la lasaña de verduras. Esa lasaña tiene un toquecito de aceite de trufa muy importante. Miren cómo se ve. Vamos a dar el queso, mira. A ver María, ese queso me está haciendo la boca agua. Así cualquiera se vuelve vegetariano, ¿eh? O sea, porque así uno no extraña para nada la carne en un plato tan bueno así como este. El otro plato importante, berenjena rellena de carne. También muy buena, muy apetecible, con una salsita que se ve por ahí deliciosa. Este es un plato turco. Entonces esta salsa que estamos viendo aquí es una salsa de yogur. Entonces eso se supone que se mezcla aquí con la berenjena. Que queda así como blanco todo. ¿Quieres que tiene como resquita? Sí, le voy a llamar también con la calabaza. ¡Wow! Delicioso. Y lo último que tenemos es una ensalada de calabaza con queso feta, tomate cherry y pistachos. Todo muy buena pinta. Aquí vamos a compartir porque esa es la idea. Ustedes saben que no me encuentro solo en este viaje, pero mis amigos no son de salir en cámara. Pero por lo menos Alejandra, sí, yo le voy a preguntar. El cual, como tú dices, o sea, si uno busca institutos, ¿no? Para la comida habitual o para la proteína animal, vas a encontrar platos exquisitos. Sí, por supuesto, vas a un sitio donde las hay para preparar. En este viaje yo estoy acompañado de un buen amigo que es un tremendo cocinero. Es un gran chef y realmente está corroborando lo que yo estoy diciendo. Que me dicen que el plato tiene, sobre todo el de la berenjena, tiene una esencia turca. Tiene canela, comino, la salsa blanca del yogur, que es algo bien típico allá. Bueno, comida mediterránea, pero también en Turquía y en esa zona. El cuarto plato. Esalada que tiene queso feta. O sea, que son cuarto bate. Feta, calabacín y, por supuesto, una salsa también interesante. Y la verdad que hasta ahora todos los platos es exquisito, señor. Bueno, ya por último, señores, no podían quedarse unos postres. Hemos pedido por aquí un brownie relleno de pistachos con un helado de vainilla por arriba. Y también, como si fuera un apple pie, pero es como una manzana caliente que viene también entonces con una bola de helado por arriba. Y el browniecito a la moda, como podría llamarse mercadológicamente. No defraudó, con tú y todo. No, no la resplande. En el próximo capítulo descubriremos los secretos de otra isla conocida como Formentera. Una isla que ha sido escenario de grandes películas y que a pesar de ser pequeña, no deja de ser uno de los paraísos más visitados de España. Sí, hay que ver este capítulo también. No olvides suscribirte y activar la campanita, ya que lo próximo que viene estoy seguro. Conclusiones del video. La isla divisa es únicamente de playas. Porque en este video no visualicé otra cosa que no fuera playas, bares, restaurantes y un campamento o campismo, como le llamamos aquí, para poder pasar la noche. Que la gente que viven aquí, fíjense, las pocas personas que viven aquí o los turistas que vienen, prefieren venir y acampar en campamentos o no sé, en una carpa. Porque los precios de los lugares para arrendar o los hoteles están, como les dije al principio del video, por la galaxia, por el espacio, de los caros que son. Fíjense que ahí estuvieron presentando un restaurante al principio, donde estaban almorzando o comiendo, no recuerdo bien. Y, oigan, el camarón estaba por las nubes, el pescado, ni decirte por dónde andaba eso. Todo, todo carísimo. Ahora, las cosas que no me gustaron son algunas calas que son de piedra, que a mí en lo personal no me gustan las playas de piedras ni de así de arrecife, como una de las últimas que presento aquí. Porque siempre estoy con el temor de que, y si piso un erizo de mar, y si piso este, y si piso lo otro, y, mmm, soy alerico. Y lo otro es que hay medusas, que aquí en Cuba la llamamos como agua mala o agua viva, cualquiera de esos tres nombres. Y dicen medusas, agua mala o agua viva, te están hablando de ese animal que si te pica, bueno, vas a ver a los santos y a Jesucristo si llegas a sufrir de una picadura de ese animalito. No te olvides que si llegaste hasta esta parte del video, te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ninguna de mis videos de reacciones. De no hacerlo así, corres el riesgo, como siempre te digo, de que no te vuelva a aparecer ninguno de mis otros contenidos. No te olvides comentar y, por supuesto, regalarme tu like para que este video llegue a una mayor audiencia. Como siempre, hacer esto no te va a costar nada y es completamente gratis. ¿Qué te pesa? ¿Piensas que lo que estás haciendo es un acto de caridad? Y, por supuesto, que si te pediste mi último video, te lo voy a estar dejando por aquí en la pantalla para que los veas. Entonces, ahora sí nos vemos. Chao.